¡Soldado! En el vídeo de hoy te cuento toda la información que se encuentra en el blog oficial sobre el reinicio de los rangos y cómo llegar a 155 lo más rápido posible. Pero antes, dale a like, suscríbete y únete a ADN Gaming, tu comunidad de juegos totalmente en español. Pincha en el enlace de la descripción para conseguir los mejores descuentos en tus juegos. Ya casi está aquí la primera temporada de Call of Duty Modern Warfare, y para celebrar el mayor lanzamiento de contenido gratuito en la historia de la franquicia, Infinity Ward ha comenzado un evento de doble XP que durará hasta el 2 de diciembre. Aprovecha para completar esos rangos de oficial que te falten. El 3 de diciembre, el rango de oficial al que hayas llegado hasta la fecha, se bloqueará y quedará registrado con todo lo que hayas conseguido. Podrás alardear con tus amigos sobre esos planos de las armas que desbloqueaste en los rangos 56 y 155. Cuando comience la temporada 1, aquellos que hayan alcanzado los rangos de oficial, del rango 56 hacia arriba, verán cómo su rango se reinicia y el comienzo de un nuevo viaje en el sistema de progresión de rangos de la primera temporada. Los jugadores tendrán que completar otras 100 cintas, cada una mediante un desafío, lo que les llevará a desbloquear un emblema animado. Todo lo que hayas desbloqueado en los rangos de alistamiento, las misiones de multijugador, los planos de armas y tus datos de combate, se mantendrán contigo en el inicio de la temporada. Por otra parte, si aún no has llegado a los rangos de oficial cuando empiece la temporada 1, es decir, si eres rango 54 o menor el 3 de diciembre, continuarás progresando por los restantes rangos de alistamiento antes de comenzar con los rangos de oficial de temporada. Así que ya sabes, si aún no has completado los 155 rangos, ahora es el mejor momento de hacerlo con este evento de doble XP. Para ayudarte a subir de rango lo más rápido posible, te aconsejamos realizar las misiones de multijugador, los desafíos de oficial y los diarios. Los puntos de experiencia que se consiguen al completar misiones, desafíos y cintas son un buen empujón para ayudarte a llegar al máximo rango. Además, echa un vistazo a los requerimientos de tus desafíos diarios y tu misión activa, para darte cuenta de si se adaptan para matar dos pájaros de un tiro. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a like y suscríbete para más traducciones del blog oficial de Call of Duty Modern Warfare. Ah, y no olvides pinchar en el enlace de la descripción para unirte a ADN Gaming, el lugar perfecto para encontrar a otros soldados como tú. Muchas gracias y thanks for watching.